Lo importante no es la sangre. Lo importante es el amor. Esa es una gran verdad. Pero... Me duele el alma, señor. No duermo en toda la noche pensando en mi nieto. Le pido que se ponga en mi lugar. No le gustaría poder abrazar a su nieto. Se lo pido de abuelo a abuelo. Por favor, no lo haga. Dígame. ¿Umut está aquí? Sí está. Con permiso. ¿Umut? ¿Qué está pasando aquí? Vine a buscar a mi hijo. ¡No lo toquen! Él es mi hijo. Y yo soy su padre. Sal de mi camino. Me voy a llevar a mi hijo. Me lo voy a llevar. Entrégamelo por las buenas. O si no, va a ser peor. Te ganaste una demanda. Sí, por haberte metido conmigo. Haz lo que quieras. No hagas esto, hijo. No bastó con todo lo que le hiciste a Yancel. Y ahora vienes a mi casa a quitarme a mi hijo. Si tocas a mi hijo, te mato. ¿Me entendiste? ¡Te mato! ¡No lo hagas, hijo! Sal de mi casa. ¡Córrele! ¡Fuera de mi casa! ¡Eres una basura! Escucha, ven al bar una noche. Hace tiempo que no te veo. Lo mismo le dije a Onura noche. ¿Anoche? ¿No te dijo? Estaba lleno. Tenía mucho trabajo. Salió con Tushba. Ni siquiera me pude despedir de ellos. Yaman, escúchame. Por favor, papá. Estaba frente a mí, llorando como un niño. Se le caían las lágrimas. No digas. Mientras el pobrecito te lloraba a ti, su hijo llegó a la casa tratando de quitarme a mi hijo. ¿Qué te parece eso? ¿Que él hizo qué? Eh, podría no haber comido con los de Dubái, pero sí estaba enojado contigo. ¿Por qué? Porque siempre enredas todo. Te enojaste cuando viste a Yasemin, pero ella me trajo unos papeles importantes. Había cosas que no sabía y me las explicó. Después dijo que tenía hambre. ¿Qué iba a hacer, mandarla a comer afuera? ¿Hablo con Burhan Eblillaoglu? Oh, don Kadir. Buenas noches. Ojalá me tenga buenas noticias. Pensé que era un hombre bueno. Pensé que era un hombre decente, respetuoso. ¿Qué pasa, Burhan? Me senté con usted, como persona civilizada. Pero mientras usted lloraba frente a mí, su hijo se metió a mi casa e intentó llevarse a Muth. ¿Cómo dice que mi hijo se metió en su casa? Xerasade, ya basta, por favor. ¿Acaso no te das cuenta de que me haces daño cuando te pones así? Fíjate que llamó Mert. Dijo que no pudo atenderte bien a ti y a tu amiga porque estaba muy ocupado. Me pidió que te lo dijera. ¿Cómo te metiste a la casa de esa gente? ¿Qué querías? ¿Que dejara a mi hijo con esa gente, papá? ¿Sirvió para alguna cosa? ¿Sirvió de algo? No me grites. No me grites. Destruyes. Yo ordeno y tú desordenas. Ya basta. Estoy harto de ti. Había hablado con el suegro de Jancel. Llegamos a un acuerdo. Iban a entregar al bebé. ¿Y tú lo arruinaste? ¡Imbécil! ¿Te tomaste los remedios? Claro que me los tomé. No dejes de hacerlo. Te voy a llevar al médico. ¿Por qué no me escuchas? Mañana en la tarde los espero a cenar en casa. Vengan con Sherazade. Traigan a Kaan también. Madre. También vienen Sebal, Kerem, Benu, Burak, Melek. Vamos a estar todos. Madre, ¿de dónde salió esa cena? ¿Por qué haces cosas sin avisarme? Hace tiempo que quería hacerla. Quiero celebrar el matrimonio de Kerem con Benu. Ah, además quería agradecerle a Sherazade su gesto. No sabes lo agradecida que estoy con ella. Está bien, mamá, entiendo. Pero créeme que no hace falta una cena. Por favor, cáncélala. ¿Cancelarla, hijo? No. Sebal ya se comprometió. No la puedo cancelar. Mamá, de verdad que la cena no es necesaria. Además, no estoy bien con Sherazade. ¿Qué? Ah, entonces mejor aprovechan de reconciliarse. Por favor, Onur, no seas así. Madre. Ya te lo dije una vez y no te lo voy a repetir mañana en la noche. Y ahora te corto porque tengo que llamar a Sherazade. Por fin encontraron dueña. ¿Son para Sherazade? Regalo de mi papá. Que en paz descanse. Me los dio cuando nació Onur. Y se los voy a regalar a Sherazade mañana en la noche. Se le van a ver preciosos a mi hija. De ellos. No te quedes ahí, pasa. No estoy bien aquí. Sherazade podría llegar. No quiero seguir causándote problemas. Yasemin, por favor. No quiero hacerte enojar, Onur. Ya entendí que entre nosotros solo puede haber amistad. Yasemin, lo mejor es que no nos veamos por un tiempo. ¿Qué? No te preocupes, no va a ser para siempre. Onur no pude ganar tu corazón, pero no puedo soportar perder tu amistad. Créeme que no quiero discutir eso ahora, Yasemin. Con Sherazade estamos mal. Es por mi culpa, ¿cierto? No, es porque me puse mentirosa. ¿No me vas a contar qué pasó? Yasemin, por favor. Cuando me sienta mejor te voy a llamar. ¿Quieres que me vaya? ¿Me estás echando? Por favor, Yasemin. ¿Por qué me lo haces más difícil? Te estoy diciendo que no me siento bien, ¿no entiendes? Buenas noches. A la cuenta de tres. ¿Bueno? Está bien. Uno, dos, tres. Muy bien. Yo hice tijera. Uno, dos, tres. Oh. Uno, dos, tres. ¿Es mi papá? No, hijo. No, hijo. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Estoy muy bien, Sherazade. Muchas gracias. Me alegro. Es gracias a ti. Que agradece. Mañana en la noche los espero a cenar. Vamos a estar todos juntos. Trae a Cam también. Lo siento, Doña Feride. Tengo una reunión muy importante mañana a esa hora. Es una pena. Pero tenía tantas ganas de agradecerte. Van a estar todos. Sebal, Benu, Melek. ¿Puede ser otro día? ¿Cómo no vas a venir? Incluso contraté una banquetera. Si me hubiese llamado antes, me las arreglaba. Estaba tan segura de que vendrías. Sí, pero... Pero Ben cuando la reunión termine. Porque me imagino que no terminará muy tarde. Kerem me hizo caso. Pero Onur no me escuchó. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Vino para acá anoche. Le dije que no viene casi nunca y que antes venía hasta con Sherazade. ¿Sherazade no estaba con él? No. Onur estaba con Tushwa. Había mucha gente anoche. Voy a llamar a Sherazade para que vengan si pueden. Bueno. Amigo, no insistas. Melek está acabando contigo. ¿Sabes quién le enseña? Burak. ¿Sí? ¿Y él dónde está? No tengo idea. No puedo ir, Benu. Por favor, no insistas. ¿Por qué, Sherazade? Mira, voy a llamar a Don Onur y le pregunto. No, Benu, por favor. ¿Pasó algo? ¿Por qué? No pasó nada. Solo estoy cansada. ¿Estás hablando con mi papá? Por favor, Sherazade. Además, hace tiempo que no nos vemos. Yo también quiero hablar con él. ¡Kahn! Él no es tu papá. No es tu papá. ¿Sherazade? ¿Aló? Benu, hablemos después. Sí, hablemos. ¿Kahn? Hijo, ven aquí. Me gritaste y ya no te quiero. Mi niñito, por favor, no te enojes. ¿No vienen? No. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Burak? Ni me preguntes. ¿Qué pasó? Bueno, mi mamá insistió en que me hiciera un examen y hace poco recibí los resultados. Y estoy un poco preocupado por eso. ¿Qué salió? Cuéntame. Es algo como talasemia menor. Dime, ¿qué es eso? Una enfermedad a la sangre. Es muy común en Chipre, por eso lo sé. Debes ser solo portador si no se te hubiese notado cuando eras niño. Es cierto, soy portador. Lo heredé de mi mamá. Pero el doctor me explicó todo muy bien. Bueno, ¿y qué pasa si eres portador? Si me caso con una mujer que tiene talasemia, nuestro hijo tendría la enfermedad. Lo siento mucho, Melek. Si tienes talasemia, no podemos casarnos. ¿Y quién dijo que nos vamos a casar? ¿Tú no quieres? No digas tonterías. No hay de qué preocuparse, mi vida. Es solo portador, no se va a enfermar. No estoy triste por eso. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué mi mamá no me pidió el examen? ¿Por qué pensó solamente en Burak? ¿Por qué hace esa diferencia, Beno? ¿Por qué mi madre me trata así? ¿Por qué? ¿No me vas a perdonar? ¿Y si te cuento un cuento lindo? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? Gracias. Pero, Kerem, exageras. Te digo que aunque tengas tal asemia no tiene importancia. ¿Por qué no entiendes? Yo no soy portadora. No hay problema. Reiru, por favor. Mi amor, nuestro hijo va a ser sano. No te preocupes. ¿Por qué no entiendes? Sebal. Zuleya es el nombre de mi abuela. De niño solo estuve en sus brazos, jamás en los de mi madre. Es porque, Burak, estaba muy enfermo en ese tiempo y te tenías que quedar con tu abuela. Es algo normal. Estaba bien en ese tiempo, pero se mejoró hace muchos años. Ahora los dos somos grandes, pero mi mamá todavía lo prefiere a él. Yo soy el casado. Yo soy quien quiere tener hijos, pero mi mamá le pidió al examen a él y no a mí. Gani no se fue a Kaiseri. ¿Qué me importa Gani, Nadir? ¿Si se fue a Kaiseri o se fue a recoger basura a Libia? ¿A mí qué me importa? No digas eso. ¿Qué pasa si tiene malas influencias? ¿Ah? ¿Amigos con malas costumbres? ¿Y si se va por el mal camino, Burhan? Esa fue su decisión. Yo le ofrecí y le di todas las oportunidades que él quiso. Le abrí la puerta de mi casa. Pero igual, pobrecito Burhan. Es joven todavía. Un error lo comete cualquiera. ¿Un error? No empieces, Nadir. El parásito, desde que entró a esta casa, cometió errores hasta cansarse. Pero es el tío de las niñas. No me hables más de Gani, querida. No voy a gastar mis palabras en una garrapata. Sí, está bien, está bien. Pero igual voy a ir a llamarlo. Voy a averiguar dónde está y qué hace. Y yo estoy pintado. Basta que diga una cosa para que hagas todo lo contrario. Tía Nadir. ¿Gani? Buenos días, ¿cómo está? Nosotros estamos bien, hijo. ¿Tú cómo estás? ¿No te fuiste a Kaizeri? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy en Estambul. Me quedé. Eso lo suponía. Pero ¿dónde te estás quedando? Estoy en... Sherasa, de medio permiso. Estoy durmiendo en la oficina por el momento. Ah, pero ¿cómo puedes dormir en una oficina? Es mejor que nada. Pero no le diga nada al tío Burgan. Bueno, Sherasa debo hablar con él cuando pueda. Está bien, no le voy a decir. Gani, ¿has hablado con tu hermana? ¿Ella está bien? Bueno, hablamos, pero sigue llorando. No entiendo nada. No sé si está bien o está mal. Alí Kemal parece que ya interpuso la demanda. El abogado llamó a mi hermana. Ah, bueno, el destino es así, Gani. Tú cuídate. Y ya sabes, si necesitas algo, llámame. Gracias, tía Nadir. Lo haré. Bueno. Que tenga un buen día. Igualmente. Buenos días, señor. Dime, mamá. Recuerda comprarle las gotas a Umut. Se me olvidó. ¿Las necesitas ahora? No, tráelas en la tarde. No lo olvides. Está bien. Mamá, ese hombre no ha vuelto, ¿cierto? No ha vuelto a venir. No te preocupes. Mira, no le abras la puerta a vendedores ni a nadie. Ese hombre no descansará. Si no viene, él va a mandar a otra persona. Que no intente quitarme a mi hijo. Bueno, te llamo luego. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? No, no pasa nada. ¿Quién te quiere quitar a tu hijo? No se preocupe, señor. Estoy en eso. ¿La familia de tu esposa quieren quitarte a tu hijo porque su madre falleció? Mis abogados serán cargo. Gracias, señor. Lucha por tu hijo. Tenemos todavía seis meses, pero no es mucho igual. Mejor nos apuramos. Oh, claro, sí. ¿Queda algo más que hablar? En realidad, no, Yeltsin, pero el nombre del proyecto Asia Towers fue cambiado. Torres de Asia será el nuevo nombre. Oh, al fin. A mí no me gustaba, pero no lo dije. ¿Cómo es eso de Asia Towers? Torres de Asia debería haberse llamado siempre. ¿Llegó tarde? Terminamos, Onur. Sí, Yeltsin. Bienvenido. Nos vamos a nuestras oficinas a trabajar. Que les vaya bien. Adiós, nos vemos. ¿Kerem no vino? No, no vino. Burak es portador de talasemia. Kerem piensa que también él y se fue a hacer el examen. Talasemia. Esa enfermedad a la sangre. Entiendo que es una condición que se hereda a los hijos, ¿cierto? Así es. Bueno, que se haga el examen. Sí, pero yo no tengo. Se preocupa en vano. A mi mamá también le preocupaba mucho. Como es común en Chipre, todos nos hicimos el examen. Bueno, nadie se muere por hacerse un examen. Verdad, ya vamos a saber. ¿Van a ir a la cena? Sí, vamos. Kerem y Ben no quieren tener un hijo. Me lo contó Seval. Sí, ojalá pueda quedar embarazada. Ojalá. Ustedes también. Sería muy bueno que tuvieran una niña, Shorazade. Kaan necesita una hermana. Cuando estaba embarazada de Onur, Mushin quería un varón y yo quería una mujer. Y fue lo que quería Mushin. Me dio un poco de pena. Pero Mushin decía que la próxima sería niña. Bueno, tú conoces la historia. Esa hija nunca llegó. Claro. Eres esa hija que siempre quise, Shorazade. Estoy tan arrepentida. Estoy tan arrepentida. Te traté tan mal y no vi a la hija que tenía enfrente. Eso es historia pasada. Es historia. Lleguen temprano a la cena. Pero tengo una reunión, ya le dije. ¿No la suspendiste? Estaba segura que la ibas a suspender. Shorazade, por favor. Tienes que venir. Te voy a estar esperando. Buenas tardes. Bienvenido. Tengo hora con el doctor Taifun. ¿Keremin Seoglu? Yo lo voy a atender. El doctor Taifun tuvo una cirugía de urgencia. Así que yo lo voy a hacer. Vengo por un examen de sangre. Ah, sí. Me dijo lo que era. ¿Cuándo tiene los resultados? Voy a pedirle al laboratorio que se apuren con los suyos. Muchas gracias. ¿Ali Kemal? ¿Arzul? ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi tío, pero no está. Siéntate. Papá está en la fábrica hoy. ¿Por qué viniste? ¿Pasó algo? No pasó nada. Pensé que había terminado y lo vine a buscar. Buena idea. ¿Algo para tomar? ¿Por qué no? ¡Ali, atiéndenos! ¡Enseguida! ¿Un té? Un té, por favor. Está bien. Un té. Es lindo este lugar. Mi instituto está muy cerca, ¿sabes? No digas. Te vienes de clases y te llevo a casa. Me encantaría. Los buses pasan muy llenos. Aquí está. Gracias. No, esos candelabros no, Firdev. Los que están en el mueble. Los de plata. Claro, doña Feride. Todo está muy lindo, querida Feride. Quiero que sea una noche inolvidable, Sebal. Extraño esas noches. Ah, por favor. De ahora en adelante todas las noches serán bonitas. Firdev, ¿puedes ir a abrir? Voy, doña Feride. Ya voy. Ah, bienvenidos. Gracias. Adelante. Ven, bienvenida. 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 Hola. Burak. Hola. Bienvenida. ¿Mamá? Hijo. ¿Y Kerem? ¿Kerem no vino? Tenía algo que hacer. Está por llegar. Muy raro. ¿Qué pasó? ¿También soy portador? No, pero... Es extraño. ¿Me va a decir qué pasa? Don Kerem, su grupo sanguíneo es O, ¿cierto? Sí. Pero, ¿doña Cedales, AB? Sí. ¿Y qué tiene? Una mujer AB no puede tener un hijo grupo O. Sí, ya saben. Sabía que vendrías. Pero no vine por ti. Si estoy aquí es porque no pude decirle que no a tu madre. Amor, ¿cuándo me vas a escuchar? No te voy a escuchar porque no quiero escuchar a un mentiroso. Amor, ¿no? Amor, ¿no? Amor. Amor, ¿no? Amor, ¿no? Amor, ¿no? Oigan, pasemos a comer. Me estoy muriendo de hambre. Tu hermano aún no llega. Lo único que te importa es comer, Burak. ¿Qué pasó? No contesta. No, tiene el teléfono apagado. ¿Le habrá pasado algo? Don Kerem, bienvenido. Gracias a Dios. Me tenías preocupada, Kerem. ¿Dónde estabas, hijo? Hijo, nos preocupamos. ¿Qué te sucede? ¿Te pasó algo? Sí. Respóndeme algo. No. ¿Quién es mi madre? ¿Quién? Dime. ¿Qué? ¿Quién soy yo? Tú eres mi todo. Eres mi hijo. Mi querido hijo. Tú no eres mi madre. Entonces dime... ¿Quién es? ¿Quién es? Eres mi hijo. Tú eres mi vida. Mi todo. ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe? Que yo no soy su hijo, doña Cebal. ¿Soy el único que no lo sabía? ¿Mamá? Solo dime, dime quién soy. No. Kerem. Todo el tiempo pensé que sabía quién era. Ahora no lo sé. Kerem. Kerem. Por favor. Tranquilo. Dime quién soy. Dime quién soy. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. Mamá. Tía Feride. Cálmate. Por favor. Dime quién soy, por favor. Basta, Kerem. Cálmate, por favor. Tú eres mi hijo, Kerem. Tú eres mi hijo. Mentira. Tú eres mi hijo. ¡Estás mintiendo! Cálmate. Sebal. Ayúdenme. Sebal. Mamá. Kerem. Kerem. Cuéntame la verdad. Kerem. Está bien. Kerem. Tranquilízate. Kerem. ¿No ves que tu madre está mal? Yo también estoy mal. ¡Me siento muy mal! Ahora que tú vigílalo. ¿Qué te pasa, Kerem? ¿Qué significa todo esto? Te hice una pregunta, Kerem. Sebal, no te pongas así. Cálmate, querida, por favor. Llama al doctor. Tú ve a ver qué sucede con Kerem. Está bien, Menú. Kerem. Tranquila. No te pongas así. Cálmate, querida, por favor. Todo estará bien. Querida. Querida. Todo se va a arreglar. Querida Sebal. Vamos, huele esto. No. 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 La tía Feride sabía. ¿Tú también sabías, cierto? No, Kerem, no sabía. Díganme quién soy. ¡Me voy a volver loco! ¿Quién? ¡Para, para! ¿Quién soy? ¡Díganmelo! Cálmate, cálmate. Cálmate. Tranquila. Tranquila. Kerem. Ya. Ya. No es mi madre, Venú. Venú. La mujer que pensé que era mi mamá todos estos años no lo era. Me mintió. ¿Cómo le iba a contar? Cuando insistía en decir que yo siempre quise más apura, ¿cómo se lo iba a decir? No podías hacerlo. No te pongas triste. Estabas pasando por un momento muy difícil. Pero debí contarle. Debí contarle todo después de que se mejoró Burak. Lo que pasó ya pasó, Sebal. Cálmate. Cálmate. Nunca me va a perdonar. Nunca me va a perdonar mi hijo. Nunca. Perdí a Kerem, Feride. Lo perdí, lo perdí, lo perdí. ¿De dónde sacaste eso, Kiram? ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? Dime, ¿es A? A. ¿Eh? A. Ah, ¿y el de tu mamá cuál es? Dime, ¿cuál es el de tu madre? No sé, no sé. Nunca le he preguntado. Pero yo sí lo hice. Bueno. Yo le pregunté. Pero a mí nunca me lo dijo. Resulta que me lo ocultaba porque no soy su hijo. ¿Entiendes? Kerem, no hagas esto. Pero hoy lo supe. El grupo sanguíneo de tu madre es A.B. Burak. ¿Y? El mío es O. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa eso? Quiere decir que Doña Sebal no es mi madre. Una madre del grupo A.B. no puede tener un hijo del grupo O. Quizás hubo un error. No sé, es muy pronto para... Mi grupo sanguíneo es O. Kerem, Kerem, Kerem. Kerem, está bien. Cálmate. Mi grupo sanguíneo es O. Está bien. La enfermera lo revisó tres veces. Me dijo que de una madre del grupo A.B. Es imposible que nazca un hijo del grupo O. Kerem, ven conmigo, salvemos. Doña Sebal no es mi mamá. Vamos al jardín. Salvemos. ¡Es tu mamá! Cálmate, camina. Vamos. Vamos, Kerem. ¿Cómo puede estar pasando algo así? Kerem. No sé quién soy, Onur. ¿Cómo pasó? Ya no sé quién es la mujer a la que llamaba madre. Kerem, cálmate. Viví con un secreto. Mi pasado es una mentira. Lo perdí todo. A mí mismo. Mi identidad. Kerem. ¿Quién soy ahora? No sé quién soy. Kerem, tú eres mi amigo. Crecimos juntos, ¿no te acuerdas? Has sido mi compañero, mi hermano. Y seguirá haciéndolo siempre. Solo me quedas tú. ¿Tú no eres una mentira? Estaré aquí siempre, Kerem. Onur. Descansa un poco más. No quiero. Sebal, no estás bien y puedes empeorar. Voy a contar todo, Feride. Kerem ya sabe todo, que no soy su madre. ¿Qué más tengo que esconder? ¿Qué más tengo que esconder? Kerem ya se fue. No, está afuera, doña Sebal. Llámelo, por favor. Está bien. Kerem, tu mamá abajo te está llamando. No, no es mi mamá. Ya lo oíste. Está bien. Bajemos. Ven. Baja. Vamos. Te voy a contar todo, Kerem. Ven. Kerem. Tenías una tía que se suicidó cuando tenía 17 años. Mine. Tú eres su hijo. ¿Qué? Mine. Cuando todavía estaba en la escuela, conoció a un músico. Se enamoró de él. Estuvieron juntos. Ella se embarazó. El hombre era casado. Y desapareció cuando supo del embarazo de Mine. Cuando nos dimos cuenta de la situación, Mine tenía cinco meses de embarazo. Ella estaba en la escuela. Ella estaba muy mal. No sabíamos qué hacer. Entonces buscamos al hombre. Pero no lo pudimos encontrar. Después naciste tú. Y una noche, tu abuela me llamó. Tú todavía tenías una semana. Mine se había lanzado desde el séptimo piso y murió. Mi semana. Solo tenía 17 años. Se mató a los 17 años y te dejó a ti con nosotros. Zaval, querida. Si quieres, sigue después. Estás bien. No, no. No, Feride. Voy a continuar. Ejub quería mucho a Mine. Era como si Mine fuera hermana de Ejub y no mía. Cuando tú quedaste sin madre, Ejub dijo que Kerem sea nuestro hijo. Y te adoptamos recién casados. De inmediato, Ejub sacó los papeles de tu nacimiento. Él es tu padre. Y yo soy tu madre. Y así fuiste nuestro hijo. Tanto Ejub como yo te quisimos como nuestro hijo. Te lo juro. Si hubieses nacido de mi vientre, yo te amaría igual, hijo mío. ¿Kerem? Musimundo te trae lo mejor en tecnología. Aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo. Parte de tu mundo. ¿Kerem? ¡Kerem, espera! ¡Kerem! ¡Kerem, espérame! ¡Kerem! Déjame, Ben-Hud. ¡Déjame! No te voy a dejar. Yo soy tu esposa. Ya. Mamá. ¿Te llevo a la casa? Sí, te lo pido. ¿Qué? No sabía que esto iba a pasar, Feride. Lo lamento, te eché a perder tu cena. Sebal, por favor. Eso no importa. ¿No quiere que la llevemos a la clínica? No, Melek. Quiero irme a mi casa. Urak, no la dejes sola esta noche. ¿Está bien? Por supuesto. Por supuesto. No, no. No, no. No, no. No, no. Así que tú sabías todo, mamá Así es, hijo Lo del embarazo de Mine solo lo sabíamos Tu padre, Sebal y yo Para el funeral de Mine Me dejaron a Kerem Tú tenías cinco meses Lo acosté en la cuna al lado tuyo Tú mirabas asombrado a Kerem Eran tan dulces ¿Nos amamantaste a los dos entonces? Claro que sí ¿Por qué crees que le pedí que me tratara como una madre? Tan pequeñito, dulce, tranquilo y ordenado Como si hubiese sabido que su madre murió ¿Y nunca supieron del padre? No Cuando Sebal y Ejub aceptaron a Kerem como su hijo No lo buscaron Lo olvidaron Por el bien de Kerem Era mejor así ¿Y fue así? Sebal nunca quiso hacer diferencias Si no hubiese existido la enfermedad de Burak Le hubiese puesto más atención a Kerem Por eso Kerem se quedaba siempre con su abuela solo Sí Pobrecita Sebal no salía del hospital Burak y sus operaciones ¿Cómo pudiste guardar un secreto así? Es mejor guardar algunos secretos Hacen menos daño cuando se esconden No, 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 no Kerem Ya no sigas, basta Bajemos por favor, te vas a enfermar Ojalá Me muera, es lo mejor, Venu Kerem ¿Qué quieres que haga después de saber que toda mi vida es una mentira? Kerem, no es cierto Mi mamá no es mi mamá Mi papá no es mi papá Burak no es mi hermano El hombre que de verdad era mi padre era casado No sigas, Kerem, no lo hagas La sangre no es todo Burak es tu hermano Y doña Sebal es tu madre Mi madre se suicidó, Venu Tú también lo escuchaste Se lanzó de un séptimo piso Soy hijo de una mujer que se suicidó Y de un hombre desgraciado Solo mi abuela era de verdad Solamente ella Me quería tanto que Mi madre Es decir, doña Sebal Me mandaba donde ella cuando se quedaba cuidando a Burak en el hospital Con mi abuela dormíamos juntos Ponía mi cabeza en su pecho Ella me decía que me quería tanto Ahora entiendo por qué me quería tanto Cuidaba con amor a su nieto huérfano Kerem, por favor, no hables así Cuando recibí la noticia de su muerte Me derrumbé Decía que prefería que la muerta fuera mi madre Me sentía tan solo Kerem Estoy totalmente solo Sin nadie No estoy yo, Kerem Yo estoy aquí Hola, ¿a quién busca? Yo soy la hermana de Arzu Ah, bienvenida ¿Y tú cómo te llamas? Nimeth Niñas, vengan a bráselos, su hija ¿Y tú qué haces aquí? Te vine a ver ¿Me moría de envidia? Tú aquí con mis niñas Y yo a Yanka y Seri No lo pude soportar Tomé un bus Y bueno, aquí estoy No pasó nada, Xerasabe Solo conversamos ¿Toda la noche? Sí, así es Yo había tomado mucho Toshba me ofreció que me quedara en el sofá Es mejor que no volvamos a hablar del tema Xerasabe, te estoy diciendo que no pasó nada Te estoy diciendo toda la verdad Y aún así no me crees Si fueras tú, ¿me creerías? Tenemos que hablar Kerem Hijo mío Sí, no soy tu madre Soy tu tía, Kerem La que te tomó Y te crió Te dije que tenemos que hablar ¿Te vas a casar con otra mujer, papá? ¿Por eso te quieres separar de mi mamá? Buquette, no digas eso Entonces nos mintieron Dijeron que la abuela estaba enferma Y que por eso mi mamá se fue a Kaiseri Y era porque se iban a divorciar Quiero que se mueran todos ¡Los odio! Buquette Yo quiero a mi mamá Servirá de algo que yo hable con Xerasabe ¿Estás loca, Yasemin? ¿Estás loca? Pero si tú no hiciste nada malo Lo hice Hice algo muy malo Le mentí a Xerasabe Le dices que en el sobre hay diseños de la maqueta Que usen buenos materiales y que no se atrasen Está bien, sí ¿Traigo la maqueta terminada? Sí, sí está terminada Mira, es un millón y medio Se lo pasas directamente a don Fatia ¿Nadie más entendido? Ah, sí, sí Tú no puedes estar triste Las niñas te necesitan Necesitan un padre Y una madre ¡Epa! Oye, ten cuidado Perdón, hermano, no te vi Sí, perdón, pero me botaste el teléfono Ah, qué mala suerte Además, fíjate bien por dónde caminas Perdona, pero vamos a buscarlo Si está roto, me lo pagas, ¿eh? ¿Darle tus acciones a Burak? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me entiendes, Onur? Bin Yapi le pertenece a Burak Él es hijo de Yubin Seoglu Yo no El lazo sanguíneo lo es todo Que Yub te haya criado como a un hijo no cuenta Pero es injusto para Burak Las acciones de Bin Yapi le pertenecen No digas tonterías Tú eres mi hermano Ay, mi pobre teléfono No Descubre No 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 Gracias por ver el video.